hello everybody muy buen día tengan todos por el día de hoy voy a estar haciendo barbacoa so voy a estar haciendo 5 libras de carne y yo estoy usando de pierna de res y estoy usando lomo de res ok ustedes pueden usar espinazo de res costillas de res de la que ustedes prefieran so ahora voy a pasar a los siguientes ingredientes ok eso voy a empezar con los especies que voy a estar usando para empezar aquí tengo de 9 a 10 dientes de ajo tengo 3 hojitas de laurel tengo una cucharadita de tomillo y tengo una cucharadita de comino tengo una cucharada de orégano y tengo una cucharadita de pimienta negra estoy usando una cucharadita de sazón que es este con azafrán puede pueden usar cualquier marca y aquí tengo una cucharadita de sazón con achiote que es este el que estoy usando y tengo un pedacito de canela si ustedes están usando la molida pueden usar un cuarto de la cucharadita una cucharada de sal y una cucharada de consome de pollo y es este el que yo estoy usando y paso a los siguientes ingredientes y aquí tengo 9 tomates que son de los pequeños y me ayudé con esta cucharita para quitarles todo lo del medio tengo una cebolla es una cebolla mediana tengo 6 chiles guajillos y tengo 3 chiles a anchos pueden usar los pasillas también y tengo un manojito de chile piquín que voy a estarle poniendo para que pique un poquito pero ustedes le pueden poner a chile de árbol si eso es lo que prefieren para lo picante aquí tengo el vinagre de aquí voy a estar usando yo una cucharadita a dos cucharaditas y tengo las las hojas que voy a estar usando para tapar la carne con hojas de plátano ok eso vamos a empezar se voy a empezar por cortar todos los tomates y la cebolla y el ajo para hacer el sofrito soy yo los corto pequeños de este tamaño porque ahora partiremos la cebolla y todo esto lo queremos así porque lo vamos a hacer en un sofrito y aquí tenemos los ajitos que ya los pelé si los miran aquí los ponemos también ahí y vamos a empezar a freír esto ok a esta cacerola le pongo una cucharada de aceite de olivo para hacer el sofrito con el tomate y la cebolla y el ajo ahora voy a poner todos los tomates a freír con la cebolla y con los ajos y aquí los vamos a dejar cocinándose eso aquí tenemos cocinando ya nuestros nuestros tomates y nuestra cebolla y los ajitos a su aquí voy a poner ya el chile asarse y aquí tengo agua hirviendo para cuando ya estén asados los vamos a estar pasando a la agua sólo los voy a poner todos aquí el queso aquí tengo el chile y quería explicarles que al chile se le quita toda la semilla y yo me ayudo con con un cuchillo para sacarle la semilla lo pongo por en medio de aquí y le abro y le saco toda la semilla ok y los chiles ya están solos vamos a estar pasando para acá vamos a pasarlos todos a la agua y le apagamos a la agua y le apagamos al comal aquí está nuestro chile está remojando y es agua caliente eso al mismo tiempo se está se está lavando pero también hay que lavar los chiles antes de empezar a cocinar y aquí está nuestro sofrito que estamos haciendo ahora le voy a poner todos los especies aquí va uno la sal y el consomé aquí el comino y aquí le voy a poner los chiles piquinis ya los lavé se los voy a poner allí y el tomillo y el orégano y la pimienta y la canela todo vamos a tener aquí cocinando y dejarlo por unos otros cinco minutos y de allí ya lo vamos a poner en la licuadora así se mira ya le vamos a apagar y vamos a empezar a molerlo como pueden ver solo dejé las tres hojas de laurel que las vamos a estar usando hasta después y las dos cucharaditas de vinagre blanco que se las vamos a poner ahorita la salsa ok vamos a empezar y empezar a moler el chile y lo voy a estar poniendo así porque está muy caliente todo lo ponemos aquí ahora voy a poner todo el sofrito junto con el chile aquí todo lo vamos a poner aquí junto le voy a poner dos tazas de agua para molerlo y yo no usé la agüita del chile porque está muy caliente y es peligroso usar la agua caliente en la licuadora pero si ustedes la quieren usar nomás dejenla que se enfríe y aquí va el vinagre blanco y voy a moler bueno ya la molimos aquí tenemos nuestra salsa y ahora la vamos a pasar por el colador vamos a colarla y aquí le voy a poner dos tazas más de agua voy a colar bien el chile aquí ahí está como pueden ver así es como queda la salsita se ve muy rica aquí la pueden probar por si le falta más sal o más sabor porque después el juguito lo podemos usar para hacer nuestras quesadillas también y ya tiene buen sabor ok ahora estaré cortando la carne en pedazos vamos a no tan grandes vamos a cortarlos más o menos así más o menos así y me gusta a mí ponerle carne con huesito porque le da un sabor muy bueno también voy a cortar toda la carne y después la vamos a enjuagar en agua fría ok ya la vamos a estar preparando donde la vamos a cocinar yo la voy a cocinar en esta olla vamos a empezar a poner toda la carne aquí ahora le vamos a poner ya la salsa a nuestra carne yo aquí la tengo ya acomodadita vamos a ponerle todo el chile aquí y como les digo esta salsa es suficiente como para 7, 8 hasta maybe 10 libras vamos a ponerle todo aquí toda la salsita aquí voy a dejar este sobrante yo ok sobró algo le voy a poner otra poquita de agua para que no esté tan espeso porque lo vamos a poner ya a cocinar y lo vamos a empezar con el fuego alto y de ahí le vamos a bajar a que esté bajita cocinándose so aquí tengo ya todo y la voy a tapar con las hojitas de plátano aquí a veces yo la hago con las hojas abajo pero le ponen algo para que no se les pegue so ya las tengo bien tapaditas y ahora le ponemos nuestra tapadera y las vamos a poner ya a cocinar y las hojas ya están bien lavadas las lavé en agua fría so listo para ponerse en la estufa ya la tengo en la lumbre y le puse a fuego alto le voy a poner la tapadera donde empiece a hervir le vamos a bajar la lumbre y esta es la salsa que sobró es una taza la podemos guardar y hacer otra cosa otro día ok esto le voy a destapar un poquito aquí le voy a poner las hojitas de laurel que se las estábamos olvidando aquí las vamos a poner y la volvemos a tapar como miran ya está hirviendo ahora le vamos a bajar ya la lumbre voy a bajarle un poquito y que se siga cocinando ok aquí está cocinándose la barbacoa vamos a ver cómo está aquí está vamos a remover todas las hojitas de plátano vamos a removerlas todas ponerlas aquí al lado ahora lo que voy a hacer voy a estar separando la grasita que tiene la carne por aquí por encima si ustedes la miran la voy a estar separando y la voy a poner aparte porque esta la vamos a usar para para nuestras quesadillas toda la grasita estar apartando y aquí está toda la grasa que separe que es de la misma carne esta la voy a estar usando para las quesadillas como pueden ver la carne ya está se separa solita eso es bueno eso ya le vamos a pagar y voy a empezar a hacer ya los tacos y voy a hacer las quesadillas para enseñarles ok eso les voy a decir todos los ingredientes que tengo para nuestros tacos y nuestras quesadillas para las quesadillas de barbacoa aquí tengo el queso Oaxaca y viene hecho bolitas o yo lo que hago es que lo separo así en tiritas aquí tenemos la salsa que vamos a usar para nuestros tacos tengo una cebolla morada ya picadita y tengo un manojito de cilantro picadito aquí están los limones y por supuesto aquí está nuestra barbacoa solo la voy a cortar para hacer los tacos y aquí tengo ya las tortillas que ya las calentamos solo les voy a enseñar como hacer primero las quesadillas vamos a cortar la carne para empezar en pedacitos muy pequeños aquí está aquí está bien suavecita la carne se miran rápido se deshace partirla bien porque va a ir en una quesadilla lo que vamos a hacer es ponerle poquita carne aquí tenga suficiente y le vamos a poner quesito así y la doblamos voy a hacer otra suficiente el quesito y la cerramos la ponemos a un lado que como pueden ver ya empecé a dorarlas lo que hago es que aquí tengo el aceite de la carne que le quité eso la embarramos como si fuera una enchilada y la ponemos allí a que se esté cocinando el queso vamos a poner otra y voy a hacer otra ok ya se cocinaron de un lado se los voy a cocinar del otro lado y nomás mientras el queso ya se les reedite porque la carne ya está cocinada y la tortilla ya está calentada so aquí que se terminen de cocinar y ya están les voy a enseñar como se como se miran de adentro aquí está la quesadilla si ven como se deshace el queso todo y les voy a enseñar otra aquí está estas ya están para salir las vamos a quitar ya de la cacerola ok ahora estaremos haciendo los taquitos se voy a partir toda la carne y como podrán ver la carne está bien suave hay que partirla bien vamos a empezar a hacer los tacos ok ser generosos con mucha carnita aquí le ponemos cebollita y orégano y la salsita roja los pueden acompañar con salsa roja con salsa verde como ustedes quieran ponerlos ok la salsita y aquí están los tacos ok ahora vamos a preparar el consomé el consomé a este consomé le podemos poner un poquito de carne esta misma darle un poquito a ponerle cebollita y cilantro y aquí tienen el consomé para sus quesadillas y sus tacos ok así es como yo los preparé para servir aquí le pongo el consomé y los dos limoncitos aquí al ladito y aquí está el plato listo ya para comer ok espero y les haya gustado la receta y gracias por mirar mis videos y like y suscribe